Un año más, compartiendo con el bloque Sociedad Indomable Este, la barca se gistraba, echó el Bolivia, grupo Pozono ¡Sí, señor! Esta es la gestión, por capricho, cuatro corazones indomables Indomable y caprichosa eres tú Indomable y caprichosa en el amor Tu desprecio la pagarás, tu orgullo te hará llorar Indomable y caprichosa eres tú Indomable y caprichosa en el amor Tu desprecio la pagarás, tu orgullo te hará llorar No juegues con el amor, te lo digo de corazón Tus mentiras, tus engaños, pronto terminarán No juegues con el amor, te lo digo de corazón Tus mentiras, tus engaños, pronto terminarán Ay corazón, ya no me busques más Ya te olvidé, tengo otro amor Indomable soy yo Ay corazón, ya no me busques más Ya te olvidé, tengo otro amor Indomable soy yo Un saludo especial Un saludo especial al directorio 2024 Ariel Choquehuanca Condori María Eugenia Maita Luicedo Johnny Nina Molinedo Giovanna Borda Ticoniva En su gestión, por capricho Cuatro corazones Indomable No juegues, no juegues con el amor Mi linda indomable Mi linda indomable Pozono Indomable y caprichosa eres tú Indomable y caprichosa en el amor Tu desprecio la pagarás, tu orgullo te hará llorar No juegues con el amor No juegues con el amor Te lo digo de corazón Tus mentiras, tus engaños, pronto terminarán No juegues con el amor No juegues con el amor Corazón, tus mentiras, tus engaños, pronto terminarán Ay corazón, ya no me busques más, ya te olvidé, tengo otro amor, indomable soy yo Ay corazón, ya no me busques más, ya te olvidé, tengo otro amor, indomable soy yo Porque bailar morenada, es sentirse bien Fuduras, amas, alas Osoto Gracias por ver el video